Bien, ahora seguimos abordando el tema de este subsidio para los combustibles regular y también diésel que entra en vigencia a partir de hoy. Esto resulta ser en relación a las denuncias de los consumidores, porque autoridades de la DIACO van a estar realizando algunas supervisiones en diferentes gasolineras del país. Esto con el objetivo de verificar que sí se esté cumpliendo con el decreto 20-2022. Por eso mismo, ya nos acompaña Mariana Martínez, quien ha abordado al portavoz de DIACO para que nos dé detalles sobre cómo hacer la denuncia. Adelante, buenos días. Mariana, te escuchamos. Gracias, compañeros. En estudio, pero el cambio y en efecto hoy cobra vigencia el decreto 20-2022 para los consumidores de diésel y de la gasolina regular. Por esa razón me encuentro con el portavoz Carlos Vázquez para que nos brinden más detalles al respecto. Efectivamente, hoy estamos ya en el inicio del plan de acción de supervisión del cumplimiento de la ley temporal de apoyo social a los consumidores de gasolina regular y diésel. Esta es una acción afirmativa de la protección a los consumidores, toda vez que sabemos que los alimentos se trasladan principalmente con el uso del combustible del diésel. Y la apuesta y la aspiración de DIACO por instrucciones del ministro de Economía es que hagamos una supervisión permanente a nivel nacional. De esa cuenta, el día de hoy, de manera preliminar, iniciamos ya las supervisiones a nivel nacional en las cabeceras departamentales. Y en el marco del programa conjunto de supervisión, que es el plan Sentinela, lo estamos haciendo en Zacatepecas y Chimaltenango. La apuesta es que constatemos que se esté cumpliendo, se esté dando cumplimiento a este beneficio económico que tiene que ver con cinco quetzales para la gasolina diésel. Y en el caso de la gasolina regular sería de dos cincuenta. Esta es la apuesta del trabajo que tenemos que hacer y principalmente estamos viendo inventarios el día de hoy. ¿Podría indicarnos si también esto se llevará a cabo, usted lo acaba de mencionar en otros departamentos? Sin embargo, se ha realizado una tabla donde en otros departamentos tienen otros precios más bajos que aquí en la capital. Sí, esto es el Ministerio de Energía y Minas que es el ente rector, ha hecho como lo manda la ley, la publicación de los precios de referencia. El Ministerio de Energía y Minas, como cumplimiento a la ley, está publicando estos precios de referencia y en esa tabla se evidencia que hay alguna variación. Esto tiene que ver por las distancias en que se trata el combustible, pero particularmente ahí está reflejado el descuento propio del diésel y de la gasolina regular. Y esa ha sido la información que nos ha proporcionado Carlos Vázquez, portavoz de la DIACO, respecto a cómo ellos ya están empezando a verificar este tipo de acciones y que se esté cumpliendo este decreto 20-2022. Con esta información, regreso con ustedes. Claro que sí, gracias Mariana por la información. Es importantísimo que la población guatemalteca apoye a las autoridades para que se cumplan estos precios a través del subsidio con este decreto 20-2022. Es importantísimo llevar a cabo las denuncias correspondientes ante el número 1544 de DIACO y que las autoridades sigan realizando las supervisiones durante estos dos meses a partir de hoy. ¡Gracias!